El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social dio a conocer que a este lunes 26 de diciembre se reportaron ocho denuncias en la zona sur que recibieron por el no pago de la Guinaldo. De esas, la mitad tiene que ver con la actividad comercial, es decir, cuatro, mientras que las otras son dos en construcción, una en turismo y otros servicios. Eso sí, la región Brunca es la segunda en el país con la menor cantidad de denuncias presentadas en la institución. Solo en la central se contabilizan 108, es decir, 100 más que aquí. Sobre el estado de las inspecciones, en la primera visita se hicieron cinco preventivas, dos pendientes y una sin infracción, es decir, sin efecto. Mientras que en la segunda visita hay tres pendientes y se logró que dos cumplieran con lo preventivo. En el ministerio aclararon que mientras los casos se encuentren en sede administrativa, los nombres de las empresas no son públicos. Desde el pasado 21 de diciembre, las personas trabajadoras pueden formular sus denuncias por no pago o pago incompleto de la Guinaldo. Con este fin, continuarán habilitados el sitio web www.mtss.go.cr, la aplicación celular Trabajo CR y la cuenta oficial en Facebook de Trabajo CR. Durante el cierre de fin de año se mantendrá la atención por no pago de este derecho los días 26, 27 y 28 de diciembre de 2022, así como el 3 y 4 de enero de 2023 en las diferentes oficinas, entre ellas la de Pérez Celedón.